El Cielo de la Paz El Cielo de la Paz ¡Ah! ¡Ahorita no es la palla! ¡Es sin errores barato! ¡Cobiz pincho! ¡Nasca la rio de la Tati! ¡Ese es un poteo de la Paz! ¡Ceda! ¡Echierra tu vida! ¡Zero se ha hecho a la Paz! ¡O vi! ¡Me cago en la puta! ¡Ahorita! ¡Ahorita! El Cielo de la Paz ¡In 26 degùlúmenbre! ¡A acredito! ¡Isso! ¡Ladio! Bueno, Gunec, Ola ezinjau jarraichu. Seu serriñin bidea urtengoan. Aurre eta bideagabonak eta bestetan abi, bai. Ta, soluziñua bideu. Ise esatendotartalo. Se plantillendok. Ba, igual, han voto komariri deitueke. Idea honna. Dano de acuerdo? Bai, bai, a dos. Bai, bai. Bai, zue erringo zue. Bueno, bordoen di erringo zue. Hau, maquin jeneu kekarri zue. Tabletotan alako eta bideoyama dago ingo zue. Seguire ningo zue. Gensio, bai. Eguno, Mari. Badakituzia arazo dauen. Eta zun lagundu zeke, badakotzu soluziñua ikontareko. Olen erringo. Dago, baina zue erringo. Baina, baina nokon zue. 아니고 Eta zun laguna. Baina, hakisho, esatzen duen. Rai, baina. a la afcon ordua holentzerok banatutako hortzetako eskullak ez deu ezertelako balio mito bat da ah 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 izu humi tele uzaksa Gracias por ver el video.